A través de la Dirección de Participación y Protagonismo del Ministerio de la Juventud, se hacen coordinaciones para que los pequeños empresarios puedan ofertar sus productos en este espacio de comercio justo, denominado Kioscos La Esperanza. Para impulsar a los emprendedores, para seguir aportando a la economía de nuestro país, estamos también desarrollando diversas actividades. Dentro de ellas, los muchachos se encuentran de lunes a viernes y en fines de semana también en este puerto, para que también ustedes puedan disfrutar de las exquisitas bebidas y comidas. Entre la variedad de productos que se ofertan en este local, las familias pueden disfrutar de bebidas frías a base de café cultivado en las montañas de Telpaneca, Departamento de Madrid, que se mezclan con otros ingredientes. Puede ser de fresa, de oreo, de mango, de maracuyá, todas las frutas que tenemos en el parque de feria, en el mercadito campesino, nosotros las compramos, ellos son nuestros principales proveedores y pues lo principal es el café. Las oportunidades que las instituciones brindan a las familias emprendedoras son valoradas de positivas, porque incentivan la economía en el seno del hogar. Todos los lugares donde nos han invitado el Ministerio de la Juventud, porque hoy estamos aquí compartiendo y vendiendo nosotros como familia, como emprendedores, a los espacios que nos brindan. Estos son los kioscos de la esperanza. En estos espacios familiares se pueden compartir momentos de esparcimiento y unidad, acompañado de una exquisita bebida fría a base de café, pero también se ofrecen otros tipos de alimentos. Con imágenes de Benjamín Espinosa, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez.